Queremos visitar el año que viene al menos tres provincias, del cual San Luis y Termas están confirmadas las fechas. Mayo vamos a Termas, no vamos a otro lado. Puede ser que cambiara la fecha, tengo que hablar con Toti Farina. La tercera provincia puede ser San Juan, si podemos cerrar el Villicún, nos interesa mucho, o uno de los autónomos que tiene la provincia de Santa Fe, que está a una distancia accesible para los pilotos del centro de la República, que puede ser San Jorge, Rafaela, algunos de los que ya hemos visitado. También está el autónomo de Rosario, que nunca lo hemos visitado, pero bueno, son proyectos, son ideas. En principio, estaremos muy conformes si se haría Villicún, Termas y lo que hay relación de Hernández en este mega evento.